¿Querés participar del sorteo? Hacé clic en el link que aparece en la descripción del video. Apurate, tenés tiempo hasta el 2 de enero del 2019. Charly dice, quiero comprar un kayak para pescar. ¿Qué me recomiendan? ¿Marca, modelo, tamaño o cuál? Yo le recomiendo que veas el video que vos hiciste de que el kayak voy a comprar. Claro, porque con esa información no sabemos cuánto pesás, qué tamaño tenés. Mirá ese video, ¿qué kayak comprar? MDQ Team. Pone eso y lo compras. Federico Feinberg dice, Dostian, buenos días. Un tema de seguridad que me tiene preocupado. Es el de los kayak con acceso al interior, como el que usás vos sin ningún tipo de problema. Sin embargo, me hace mucho ruido. Es lo mismo que ya lo contestamos en el 1, eso. Lo podemos repetir brevemente. Es una tendencia mundial, no trae ningún problema. Hay pilas de ingenieros estudiándolo. Vienen las primeras marcas de todo el mundo con acceso al interior. Ya lo contestamos en el primero. Sí, y aparte, yo no sé si habrá muchos ingenieros estudiándolo los que hacen en Argentina. No, ahí quedate tranquilo que ni uno. Pero ya vienen estudiados. Pero debe haber, qué sé yo. No creo. A ver. De lo que nosotros conocemos como ingenieros. No, no. No hemos cansado de usarlo. No le entra nada. No pasa nada. No hemos dado vuelta en millones de veces. 6 millones de veces, hasta con la tapa abierta. No pasa nada. Sí, la verdad. En verdad, yo confieso una vez lo cerré para la miércoles, que haya mío, entré, voló la tapa. Alegro también. Alegro. Y me clavé de punta y le entró 200 litros de agua. Pero cuando le entra agua así, hace una burbuja de aire así, nos sacó a los dos de la costa. Sí, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, Manuel Mozatti. Hola muchachos. Yo al contrario que ustedes, siempre pesco en el río con reel rotativo. Y la verdad es que siempre que veo en sus videos, pesca mucha corvina y pescadilla. Quería intentar esa pesca. Quiero probar en el mar. ¿Algunas recomendaciones que me puedan dar? ¿Algo que tenga que saber? No, las medidas de seguridad que venimos inculcando en todos los videos, después va a entrar. Si sabes pescar en el río, va a pescar lo mismo. A ver, en el mar es re fácil. Tirá abajo, a fondo y chau. Tirá para abajo, si hay pique y si no hay, no pica. Si el anzuelo está contra el fondo y hay pique, pica. A ver, un consejo, un consejo tip, un ceba tip. Ceba tip, dale. Un ceba tip. Estás pescando, nunca dejes la línea muerta. Quieta. Sí, pegale los tirosito. ¿Vos viste que nosotros la caña está generalmente moviéndose así? No son las bolas, somos nosotros. Bien. Omar dice, cuando tiramos con un paternoster en canales y la boya se hunde por el canal profundo, ¿en qué parte de la madre se tendría que poner la munición? ¿Al final o al principio al lado de la boya? No, al final. Porque si no, cuando tirás, va a ser... Siempre va al final. Lo que pasa es que si se te hunde la boya, es que pusiste mucho plomo. No se tiene que hundir del todo la boya. Experimienta con Richard dice, gracias por seguirnos transmitiendo sus conocimientos. Una duda que tengo es en uno de los videos donde muestran cómo entrar con el vehículo a la playa, cómo se hace, es para que justo no salga un vehículo cuando entramos. ¿Hay algún sentido de circulación? Sí. ¿Otra persona tiene que guiarnos? Sobre todo cuando es costa arriba, como por ejemplo cuando entras a la playa Mar Chiquita. Bueno, el sentido de circulación es el mismo que tenés en todos lados y no viví en Inglaterra. Siempre tenés que conservar tu derecha. Si tenés la casualidad que te tenés cruzar con alguien, finalmente estás mirando, esperás que salga y entras vos. Pero si justo te cruzás, tiene que conservar cada uno su derecha, como es en todos lados. O sea, vos tenés en Inglaterra mirando, ahí no, es al revés. El Mar Chiquita es finito y a veces cuando subes del medano vos te lo encontrás, pero hay lugar para que pase. Sí, sí. Y si no, tiene prioridad el que va subiendo. Sí, porque el que está arriba... Porque no puede mover, en cambio el que está bajando mueve. Entonces siempre tiene prioridad el que está subiendo. Es como la montaña, la montaña es lo mismo. Yo reconozco que al principio cuando empecé a entrar, ¿sabes lo que hacía? Le decía a mi mujer, parate en la punta allá y avísame que no venga nadie. No podés. Y yo hacía eso, me daba miedo que venga alguien que no lo vea y me lo llevaba puesto. A la quinta, sexta B, cuarta B, que se me empacó, que no quiso caminar más. De última, de última, un consejo, de última, si tienen que frenar, el problema es la encajadura. Porque donde toquen los frenos se entierran hasta el capó. Se clava ahí en el momento. Chocar no van a chocar, cuando muchos encajan. No es tan grave. Bueno muchachos, hablen un poco más de la pesca con línea plop para talarira. Técnica en suelo, carnada, creo que hablamos, ¿no? Ya hablamos del lugar. Así que bueno. Gerardo, eso decía Juan Ignacio Maffi. Gerardo, pitia. Dice Gerardo, dice, Seba, ¿podrá ser una mosca para lenguado? Gracias. Sí, tengo, las que tengo son bastante lindas y no, porque no están hechas en el canal. No está, el que parece un pejerreícito no está hecha en el canal. Marce, ¿podría ser más plomada? Tengo el molde hecho, me faltan algunos. Dice, cuando era chico colaba el plomo en una caña tacuara chica. Si conseguís verde, cuidado con el vapor que se genera y el aroma de la caña quemada. Incluso podrías cortarlas con la amoladora. Bueno, yo hacía una finita y larga, una maravilla. Dale. Sí, debe quedar un tipo de lapicito, que es linda. Es que es linda. Lo único que necesitaba conseguir cualquier gente de tacuara, porque para hacer... Sí, pero cortá una tacuara y tenés para hacer un montón de clamadas. Bien. ¿Qué tipo de tanzas usan? La barata. Sí. Hay una buenísima, pero son muy caras. Claro, la barata. Maldita, depende del grosor que necesitemos. Para el mar yo uso 0.28, pero la marca... No, para tirar de costa usan 0.28, para el caña usamos 50, 60. Sí, 60 uso y la barata y esa... La más barata que hay, sí. Sí, si te dura un año. Yo compré una tan barata, tan barata, en una casa acá de Mar del Plata, que la sacás... ¿Te acordás de esos resortes que hacían así? Cuando era muy chico, bueno, es así. Y aparte te dura mucho. Es un alambre. No tenés que cortar. Cuando cortás, se te corta la línea. O sea que nunca... Sí, no pasa nada. Duran años. María... Matías Puzovsky. Pescando desde la costa, con una caña más larga, se percibe más el pique que con una cortita, ya que siempre pesco con cañas cortitas y nunca veo el pique. Solo recojo después de 50 minutos. Entra a recoger antes, 50 minutos en el bol, cada 15, cada 20 recoger. Sí, sí, es posta. Y no hay diferencia en notar el pique en una más larga. No. Capaz que la más larga tiene más sensibilidad. La más larga, estamos hablando de 4'20 o 4 metros, generalmente las puntas son más finitas. Entonces se va a notar más. Un tema, nosotros tenemos muchos suscriptores que no son de Mar del Plata. Claro. Porque en general el marplatense ya sabe lo que nosotros decimos. Sí, ya lo sabe. Entonces tanto no nos miran. Tenemos muchos suscriptores desde lejos. Lo que voy a decir es con mucho respeto. Pero nosotros nos damos cuenta que alguien no es de Mar del Plata o de la zona de la costa, porque lo vemos que vienen con caña de 2 metros 50, 3 metros. 2 metros 50, 2 metros 60 en el mar. Y tiran por, hacen un espalento bárbaro y la línea llega a 50 metros. Que es lo mismo el tiro yo con la 4'20, pero yo vengo a aparecer con una 4'20. No, pero el pescado está lejos y una caña corta no te permite hacer la palanca suficiente para hacer un buen tiro. Además de eso, cuando vos la ponés en el agragano, en el posa caña, es tan corta que las olas que están rompiendo continuamente, no queda el nylon por encima de las olas. Claro. Entonces la ola te está moviendo la caña. Entonces, si van a pescar en el mar y quieren tener un mínimo de chance, parte de buscar esas chances es ir cambiando los equipos, aunque sea comprarse alguna cañita un poquito más larga, algún rincito más o menos, conservar bien la carnada y prestar atención a la línea. Creo que lo mínimo, lo mínimo para pescar en el mar es 3'60. Y menos que eso, ya no. Sí, no, y es poco. 3'90, 3'90 para mí. 3'90 para mí es corta, pero bueno, una 3'60 si la tenés, que hay cañas muy económicas, 3'60, dos tramos en fibra, esa podés ya pescar, pero hacerle un agragan alto y te va a quedar más alta. Sí, pero bueno, no usen caña de 3 metros, menos que en el río se usan bien, porque acá le tenés que meter un plomo de 140, 125, 160 a veces. Sí, sí, 160 más la carnada, más. Sí, es una caña. Estás tirando 180 gramos al índice tuyo. Yo, pero de verdad, nosotros saben que vamos a la playa en enero, estamos casi yo, casi siempre a la playa, y lo veo que viene con un entusiasmo, comprar la carnada, buscar en el lugar, la línea, y ya lo ves con esa caña y no quiere echar. Pero guarda, hay mucho que reconocemos y sabemos que no le interesa la pesca, lo que le interesa es tirar y mirarla, nada más. Pero si querés tener una chaza, ojo, a ver, a veces hay un aborto a la naturaleza, que tenés un pescadito acerquita y lo sacás, y el tipo te llenó la cara de cama. No, no, más que una brotolita, una cosa de esas no vas acá. Pero, qué sé yo. Bueno, qué más, estaba mirando el tiempo con vos. No, bien, obvio. Paolo Nicolás Mañani, Seba Paisa, abrazo, este verano voy a Mardel y quería saber qué lugares para pescar de costa me recomiendan, solo en Mardel, en Santa Clara o Mar Chiquita también, gracias y un abrazo fuerte, bueno, en Mar Chiquita y en Santa Clara hicimos dos videos específicamente que dicen dónde pescar en Mar Chiquita o en Santa Clara. En Santa Clara me gusta mucho el morro, ahí donde hicimos la nocturna, ese video está buscalo porque están, y en Mar del Plata las escolleras siempre funcionan, no hay muchos lugares de playa, el otro día de playa es únicamente las playas del Faro y están con gente en verano, no te dejan pescar. Claudio Luján dice, buenas muchachos, a preguntar tanto a verlo me metise con ustedes, como dije antes, ya hice el ángel y un par de cosas, boya cebadora, bueno, no, saludos. Se bajó y expliquen bien la diferencia entre una caña pesca de embarcado, entre una caña pesada de embarcado, cómo son, dureza, gramaje, si se deben doblar, si son rígidas, los riles enormes de esos que se ven, recuperación, velocidad, cantidad de metros que se descarga, las líneas que se suele usar, cuántos milímetros son, qué soportan y demás, porque pareciera ser otro mundo dentro de esa pesca. Una pregunta, tenés que comprarla o tenés que buscarla por libras, claro, si, necesitamos una caña de 50 libras para arriba, si, y un ril que, yo, bueno, vos también, elegimos, más velocidad, porque lo que te, levantar ese plomo de allá abajo, cada vez. Se pesca con plomadas de 500 gramos. De entre 300 y 500 gramos, depende de la correntada. Y a veces hemos pescado, yo he pescado, bueno, vos también, la vez que fuimos a buscar a Badejo, a 90 metros profundidad. A 90 metros, ¿sabés lo que es traerlo de 90 metros ese plomo? Sin pescado a veces, eh. Te morís. Te morís. Entonces, buscamos que sea más ligero, no tanto la, la fuerza, la fuerza tienen todo. Y cañas, son cañas, sí, son rígidas, porque 50 libras para arriba, son rígidas. Y después, nylon del 60, del 70, del 90, del 100, depende a qué profundidad vayas que estés buscando. Sí, y el ril tiene que, por lo menos, cargar 150, 200 metros de eso. Sí, como mínimo. ¿Por qué? No porque vayas a, te vaya a correr el pescado, porque el pescado no corre, cuando está en profundidad, tira para abajo, pero podés cortar, y bueno. Bueno, con eso, así que necesitamos un ril acorde, una caña. Es verdad que es un mundo acorde, es otra pesca. Es todo dimensionado de otra manera. Es otra pesca totalmente distinta. Y las líneas, bueno, las líneas igual, el anzuelo grande, usamos estos anzuelos. Sí, ese tipo de anzuelos, sí. Son guasos. Son grandotes, es otra pesca. Bueno, me perdí. Acá. Acá, Marcelo Lincheta. En mi vacaciones suelo ir a Mar del Tuyuy, y este año tengo ganas de llevar el triplo. Dos cosas. ¿Algún recaudo para tomar en la ruta? ¿Y algún point en cercanía, si conoces? El point no. En Mar del Tuyuy no conozco ningún point. Supongo que entrá a 300 metros y probá. La ruta y el triplo es largo. Tenés que tener cuidado que no sobresalga para atrás del auto, porque la policía te va a querer sacar unos pesos. Si sobresale, metenle una banderita. ¿Viste que viene la banderita? Que legalmente no sirve para nada, pero... Pero se la podés pelear. Pero podés, claro. Es como un gesto de buena voluntad. Vos quisiste hacer las cosas bien. Y atálo en dos lugares, al medio, y adelante y de atrás. Cosa que no se levante por el viento. Claro, depende de qué andes. Yo ando en la F-100, lo tiro arriba, le tiro a los ojos y ya está. Pero en un auto... Siempre me he sentido más cómodo igual, viste. Aunque sea de adelante, cosa por el levantado. Porque a veces, vos vas despacio, pero te pasan unos camiones. Si venís por la autovía 2, no, porque tenés. Pero yo voy al 88 en mi cochea, que es muy finita, me pasa un camión de acá. El golpe de aire es tremendo. Siento que me lo mueve, viste. Y el miedo que me da es que me arranque la Ecosport, que me arranque las barritas, viste. Esa que yo un día las miré y están con dos tornillos pegados. Sí, pero está, no, no, no se suelta. También hay algo. Tengo, Marcelo Maseño dice, tengo las dudas si hacen falta las ruedas para el calla. Tengo un Honu y necesito llevar el calla a 200 metros. Y se me ocurre que sería necesario. Sí. En caso de salir lejos de donde estamos. No, no, vos la vas a querer llevar dentro el agua. No, no. Bueno, yo... Salir lejos de donde estamos. Yo he hecho así. En el calla mío, a veces, dejaba el auto a dos o tres cuadras de donde iba a pescar. Porque el lugar era peligroso. Un Sun Raider. Sí. La llevaba con el carrito hasta la playa. Con la ruedita. Con la ruedita. Metía las rueditas atrás. Bien atada. Y iba a pescar en la ruedita y cuando salía otra vez vuelta. Porque no me iba a volver a llevar la ruedita. Otra cosa para enjuagar. Si la podés dejar en el auto. Ah, no, para verlo entre Leo, Chubut, lo utilizarían Rawson, Madrid y el Reedore. Sí. Sí. Es lo mínimo. Sí, 200 metros un montón me llevarlo a la raja. Sí, 200 metros un calla. Acá dice, Javito, muchachos, ¿la única línea para lance de playa es con biclip? ¿Cuál es la brazolada ideal? No, no, hay muchas líneas. Y la brazolada ideal depende muchísimo de la correntada, del lugar, del plomo. No, no, no hay una brazolada ideal. Hay veces que una brazolada corta pescas bien. Hay veces que necesitas una larga que se mueva más. La larga se mueve más, la corta se mueve menos. Pero, no, ideal no. Entonces yo arrancaría probando con, no sé, 70 centímetros para recortarla hasta 30. Sí. Alejandro Gelén dice, querido, una pregunta. ¿Cómo viene el tema de la corvina actualmente? ¿Están apareciendo de a poco? A mitad de noviembre me voy a 10 días a pescar a Mar del Tuyuki y a saber cómo viene la cosa. Vas a sacar. Sí, acá ya están saliendo lindas corvinas. De hecho, lo que vamos a buscar es el domino. Plomo, anzuelo, nylon y a pescar. Amigo de Medutín, ¿qué carnada anda para pescar robal y jurel? No es una especie que acá haya. Nosotros, cuando yo he ido a pescar robalo, usé pechuga de pollo y camarón. A mí me gusta más la patamulla, pero bueno, no soy un robalo. Juan José Matías, me gustaría saber qué carnada necesito para pescar de costa en el mar y si para la calle necesito otro tipo de carnada. No, ya lo contestamos en el otro video. La carnada es la misma. ¿Qué ceñuelo bueno recomiendan para la tarucha? Yo lo único, señor, no me gusta pescar con ceñuelo, pero lo he dicho muchas veces, pero ceñuelo que uso son las ranas anti-enganche cuando tengo que tirar en algún lugar que no se podría tirar, que se engancha todo. Entonces, la rana anti-enganche, por más que es herradora de pique a lo loco, es la única que uso generalmente. Después, yo uso toda esa pavada que invento con las tapitas, todas esas cosas para probarlas. Pero no me gusta pegar con ceñuelo, porque no me gusta como pelear la tararita arriba. Dice, ¿cuándo van a ser el video del 2 más 1? El domingo. Ya dijimos como 3 o 4 videos que tenemos que hacer el domingo. Fabián Andrés Bonarino dice, ¿Qué tal? Tengo una caña Okuma de 15 o 30 libras de grafito de 2 metros 10 y un pen submaster. Número 100. ¿Me sirve para la pesca de tiburón escalandrón? No. 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 O de cazón, no. Yo ahí tengo un rincito. No se la van con la caña, el pen sí. Para que aparte dices, ¿de escalandrón o de cazón? Claro. Para el cazón sí. De cazón sí. Para el escalandrón, no. No, igual, para una 15 o 30, acordate que esa caña es hueca. No. Ah, la Okuma no sé. La Okuma es hueca. ¿Qué persigue soportando 30 libras? El escalandrón le llaman el chancho, va abajo, es dificilísimo de pegarlo del fondo, necesita equipo pesado. Cazón sí, cazón puede llegar a sacar. Leonardo dice, ¿Cuáles son los mejores remos? Me refiero a la forma de la pala y al material. Aluminio y plástico, y que sea forma redondita donde lo agarrar, y que haga así, para remar. Yo he probado, pero pila de remo, y con todo tenés que remar. Me gusta mucho el uso. El Harmony. El Harmony, me gusta mucho, la verdad. Yo la verdad que con los... Sale 100 dólares. Me parece que se me rompa, no me gusta. Yo la verdad que con los originales atlanticaya he remarado hace 12 años, o 10 años, ¿eh? Sí, es más, me gusta más los modelos viejos. Ignacio Disanti. ¿Suena algo de Disanti? De Pablito. De Pablito. Hola, Seba, te quería hacer dos consultas. La primera es, ¿Cómo estar seguros en el mar si estamos bien anclados? Y la segunda, si hay que haya rocker milagres dobles, es estable para el mar. Lo de Coso es, te fijás, tomás un punto de referencia de la costa, y te fijás y te vas moviendo. Claro, si ves que a la media hora no está más tu familia, tu auto, nada, es que te moviste. Sí, tampoco te das cuenta igual. Cuenta un poco, pero te das cuenta. Cuenta un poco, podés garrear un poco, pero te das cuenta. ¿Y cuál es el cable estable para el mar? Esta pregunta la vamos a contestar una sola vez. ¿Cayac para el mar sirve en todos? Vos dices, sirve para el mar, sirve en todos. Lo que podés ser que vos no tengas el peso de cua para ese kayak. Pero todo sirve para el mar. No conocemos calles que no sirve. Bien. Después nos preguntan, Cevita de Lugano dice, ¿Es posible meterme solo en el mar después de haber visto todos sus videos? Y tener todo el equipo de seguridad. Si hacer el reingreso. Ah, y pienso meterme antes en el río de Buenos Aires como león. No, entrá con león. Le podés decirle a león. Claro, decirle a león y entrá con él. León entra medio solo. Pero capaz que no busca a nadie para entrar, qué sé yo. Sí. Yo te diría que sí. No te alejé más de 200, 300 mil. Sí, todo. Hemos entrado solo alguna vez y sin saber nada. Yo sigo entrando un montón de veces. No, wey, pero nosotros ya hemos entrado pilas de veces. Pero él quiere entrar por primera vez. Entrar solo. Lo mejor es que no. Lo mejor entra con alguien. Y que el alguien sepa más que vos. Si sabe menos, no. Dice dónde. Veníte a esta mar chiquita un fin de semana. No, ahí sí te entra con nosotros. Vas a ver. Si te ahogaste, filmamos. Claro, por lo menos nos da la nota. Queda una vez que nos ha dado un video. Podés venir este domingo. Podés hacer un video de ahogado. Hacemos otro video de ahogado. Hola muchachos. Dice Guillermo. Espero que se hagan un tiempito largo para responder todo. Estamos en eso. Estamos en eso. ¿Hay en Hesel o en otras playas gente que enseñe todo eso bueno que están mostrándonos? Es decir, entrar, salir al mar, acompañar a pescar, enseñar a pescar. Cosa que si uno no lo hace. No, no, querido. ¿En Hesel? Sí, está en los Garofalo. En los Garofalo y Kila en Calle. Pero sabe. Bueno, sí, pero que te vayan, te enseñen y te hagan algo que dependen de ellos. No, no, señor Mero. Pero sabe, sabe. Sí, yo. No, no hay escuelas de ese tipo. No, no. Escuela de pesca en Calle tendríamos que ponerla. Ni en P. Si vos sos profesor, che, ¿no podés poner una escuelita de pesca en Calle? Pero a mí me pagan. Yo para enseñar a pescar en Calle no voy a andar. Pero vamos a cobrar. Vamos a cobrar. No, no creo. No, me parece que no hay. La respuesta es no. No. Pero hay asociaciones de Calle. O grupos. O grupos. Entonces uno se hace de amigos. Entrás en un grupo y sabés quién va más o menos para ese lugar. El internet están minados de grupos. Sí, está allí. El grupo Pescadito, el grupo Mojarrita, el grupo están minados. Gran Clachueca, esto es de todo. De hecho, si querés un día preguntá acá. Volvés a preguntar y decís de qué zona sos. Y te tiramos de qué grupo hay de por ahí. En Gessels. Será de Gessels. Creo que hay Gessels en Calle Fishing también. En Gessels en Calle Fishing hay un grupo. José Rojas dice, hola Seba, tengo una caña Shimano Solara de 2 metros y 10-12 libras. Acción liviana. ¿Me sirve para el kayak? No. Yo creo que me lo tendrías que regalar. Y Carlos me recomienda. 10 libras, 10-20 libras. 10-20, hermoso. Es un poquito liviana. No, pero es Shimano, es bueno. Eso que le sacuda, no hay problema. Y un poquito liviana. Sí, nada. Saludos de Puerta Madrid. Se le va a prender un cabezón, un salmón. Bueno, yo lo voy a probar si Shimano es tan bueno o no. Dale, vos sacudile. Para clavar un salmón con una 10-20 libras, no sé cómo le va a ir. Lo que pasa es que no lo va a poder despegar. No lo va a poder, claro, no. Y se te va a encuevar. Pero bueno, vos sacudile. Lucas Rossi dice, hola gente, consulta. ¿Existe algún dispositivo para lograr distancia pescando desde costa? El Baikling. Sí, pero escuché sobre pesca con globo. Para lograr distancia con la corriente. Pero no se subvinde. ¿Qué con el viento? No, el viento. Después el globo queda ahí, se lo comen los delfines. Queda en el agua, dice. Lo mataba a flipper. Sí. Después he visto esos cañones. Si no hay país inventante algo. ¿Vos por qué crees que el 20 está tratando de inventar un cañón lanzapapa para tirar eso? Yo digo, yo me voy. Porque va a explotar todo. Yo me voy. Con el 20. Estamos hablando del 20. Yo no me voy. No lo van a ver porque yo me voy y no voy a filmar ahora. Yo he visto que hay, sí hechos con aire, con primero y todo, que meten un cubito de hielo con forma de torpedo y la carnada adentro. No, hay que poner una papa que entonces hace desello y después la plomada común y corriente. Entonces la papa impulsa. Gente, que yo te digo, la carnada. Aprendan a tirar, muchachos. Tiene un coso de hielo, como un termo. Y sale y cuando se va descongelando va quedando el anzuelo. ¿Sabes lo que tarda eso? Capaz tarda como 10 minutos. En descongelarse un bloque de hielo. Hay que aprender a practicar, practicar y practicar. Nada más. Sí. Bueno, Gustavo Parry. ¿Es recomendable para transportar los kayak muchos kilómetros, adaptarlos solo con cabo? Como muestra Seba en un video. Sí. La cinta me quema y corta el kayak. Me la voy a terminar cortando al medio. Nada, nada. Si la cinta te quema el kayak es porque la dejás floja. Si estás bien ajustado, claro. Si no, no te puede hacer absolutamente nada la cinta. Igual yo creo que debo ser una de las personas con más kilómetros recorridos con kayak que atado arriba. Sí, no pasa nada. Y no uno. Una vez llegué arriba del coñón, tres triplos. Por eso. Y no pasa nada. Pepe Malfi. Me gustaría que explique la temporada de pesca y cómo hacerla en la búsqueda de Marchiquí. Las temporadas de pesca. Por ejemplo. Y cómo hacerlas en la búsqueda, por ejemplo, el lenguado. En tales meses, con determinada carnada, la modalidad de pesca. Y en qué lugar. Está explicado. Un video junto a todo pavón necesitamos. Sí, pero está explicado. Pero está explicado. Yo te voy a decir rápidamente. Sí. Si vos mirás. Viste que los videos del canal nuestro tienen la fecha en que fueron subidos. Si vos agarrás un video desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre, todas las pescas que hacemos son las que se pueden en cada temporada. Con las carnadas mostramos, las líneas mostramos. No importa el año, porque son repetitivas. Yo he dicho muchas veces, miro de este mes para ver cómo estaba el pique en este mes, años anteriores. Que estábamos sacando ya. Así que es buena guía esa. Sí. Enzo García dice. Quiero comprar mi primer equipo de pesca de costa. ¿Me recomiendan un reel frontal y una caña, por favor? Reel frontal. Y barato está el Okuma Exide 80, que anda muy bien y es muy barato. Y si no tenés el Tic Aceptor, que es el que uso yo, pero está cómodo en 7 lucas. ¿Y caña? Y caña, qué sé yo. Yo tengo la Longitude y estoy conforme. Hay otras mucho más caras. Marcelo Real dice. Ah, no, perdón. Alejandro Viziana. Dice. Si usaste las velas esas para callar, tengo amigo, tengo amigo, usó, son muy buenas. Yo tengo un amigo, Mateo. Fabián, lo tuve que ir a buscar. Lo tuve que ir a buscar a San Gabriel porque fue en 10 minutos. Fue no, fue a fondo, llegó a fondo él con el perro. A fondo. A 9 kilómetros recorrió nada. Nada, pero no pudo volver. Pero lo tuve que ir a buscar con la camioneta y traerlo a la rostra con el calle y todo, arriba de la discosa, con perro y todo, y acá se me mordió. ¿Y después no te querés morder? Eh, qué sé yo, si te gusta, yo si hace mucho bien no ni me meto. Nah. A ver, a mí no me gusta remar. Yo remo para ir a pescar. Si está feo, ni me meto. No. O sea, si está feo, si mucho bien. Marcelo Edgardo Real, ahora sí, Marcelito Real, de intrusos, dice. Muy bueno, quisiera saber qué recomendás para el remolque, soga elástica o fija. O sea, tenés que llevar el otro calle que de atrás. Yo no soy elástica. Es mejor elástica porque evita el golpe. Absorbe, si no vos vas remolcando y te pega así, te manda para atrás y otra vez. Es mejor elástica pero que se la banque, no va a poner el ácido. Igual, yo recomiendo no remolcar a nadie. No, bueno, pero lo hemos tenido que hacer. No nos ha quedado otra y... Sí, es mejor elástica. Pero es un horror. Sí, es horrible. Martín Videla dice. ¿Cómo andan chicos de Medudin? Me compré un reel rotativo para el cacho y no tengo ni idea cómo se usa. ¿Dando vuelta la manijita? Sí. Le abrí la cosa y cae. Le abrí el cosa y cae. Y después cerra el mismo coso y le dan a la manijita. Sí, es común. Con devanador, sin freno magnético. Como vale, sí, el que hace falta. De lo más económico, está bien. Ya es que es el único uso que les voy a dar. Le agradecería si me explico un poco. Le bajás la traba, cada que caiga, cuando caiga lo trabás y juntás. No tiene más ciencia. No tiene más secreto. Y después pasarlo por abajo a la canilla así, echarle un poco de algún chuño. Sácalo de Freezer al Negro o de la reunión de consorcio que hace rato no se lo ve. Lo invité a pescar este fin de semana. ¿Y qué? Para el domingo. Me dijo que tiene que terminar el cielo raso porque quiere que la hija y el novio se muden cuanto antes. Así que tiene el casalito ahí en la casa en breve. Pero, ¿qué está haciendo el cielo raso en la cancha de fútbol? ¿Gracias cuánto que está haciendo? Es chiquito lo que tiene el departamento. Así que, olvídense esto que acabo de decir. Tenía reunión de consorcio traducido. Y no lo contraten para el cielo raso porque es merdo. Cuando sos negro te pasan esas cosas. ¿Qué querés que te diga? Yo hice el cielo raso de la radio y... ¿En dos semanas? No, armarlo armado por un día. Pero vos tenías tres negritos trabajando. Estabas con negritos, son amigos, che. Estaba el 20, Ricky. Son amigos. Te conseguiste dos mulitos ahí, los pusiste a sornillar. Yo lo único que veía que te echaba un poquito de... No, ¿sabes lo que fue? La lijadora, el lijado, uff. Bueno, a ver qué dice. Todo casi pesca. ¿Qué tal sucede y qué marca es? Marca no, ya dijimos. La más barata. No, no, pero para tirar. Ah, para tirar de cota, sí. No, dice buena. Yo tengo una norteamericana que me sañé. Y yo una alemana que me regaló él. Que no sé lo que le costó, me la regaló él para... Se la regalamos entre tres. La tuvimos que regalar entre tres. Me dice, me llama y dice, ¿Qué necesitas, che, para tu cumpleaños? Y yo, tanza para cargar el ring que compré. No, no te voy a regalar tanza. ¿Sabés lo que vale la tanza? Cuando averiguó lo que valía la tanza, dijo, te llevo la tanza sola. No, no, pero te regalamos entre tres. No, me regalaba otra cosa. Pero fui y compré mil metros de esa tanza alemana. Buenísima, buenísima. Pero no sabes lo que salió. Cero treinta, incortable. Lo que salió. ¿Qué caña me recomendás? Ya lo dijimos recién. ¿Es bueno el pen? ¿Es 12? Sí. ¿El 12? ¿No está el 15? Pero el 12 también, macho. Pero es medio chiquitito para el man. Es buenísimo. Ni lo conoces, pero dice pen. ¡Qué ripen hay malo! Me encanta la pesca, soy el que te mandé la foto por Instagram. ¡Ah! ¡Qué bueno! A mí no, porque yo en Instagram no lo entiendo. Vos no sabés la cantidad de gente que me mata. Claro, sabés la que me mata. Pero me escapo. Muy buena foto. Cristian Ponce. Hola, Seba y Paisa. ¿Cómo están? Quisiera que pasen y digan cómo usar cada señuelo, cómo hay que mover la caña. No, es bueno. Te podemos... No somos muy de pescar con señuelo. No, pero los Gigs... Los Gigs, sí. Pero vamos a hacer un videito especial. Sí. Prometido. De Gigs. No de señuelo, porque no somos muy de pescar. No se pierde. No, no, no. ¿Cuál es la mejor época, dice Adrián Sousa, para pescar en el barco con respecto a las especies? No cambia mucho. Las especies sacando el pez limón y eso que está en abril, mayo. Sí, para mí es una época que me encanta. Marzo, abril, marzo, abril, mayo. En esta época tenemos la fresa del mero, entonces buenos meros. Sí, buenos meros. Pero después, besú, salmoto, eso está todo el año, eso no cambia. Alex Stark. ¿Cómo? ¿Cómo Stark? ¿Cómo Stark? ¿Cómo Alex? No, como el Iron Man. Ah, sí. ¿Cuál fue la primera vez que pescaron o no fueron las pescadas? Eso lo contamos en anécdota, yo a los 12 años. Yo mucho antes. No tenía ni de base de quilombo, más que pescar. Sí, yo a los 12 años fui y pesqué corbina. ¡El Monstru! ¡El Monstru! ¡El Monstru! ¡Qué buen nick! Gente, ¿qué pesca recomiendan? No, no, no. Lo de El Monstru se nos cortaba cámara. No, no, no. Ah, bueno, dale. Gente, ¿qué pesca recomiendan en Kequen y Necochea más que nada en el verano? Variada de costa en la escollera norte o en la escollera sur la de Necochea? ¡Qué hermoso! Si no, bahía de los vientos. Eso está barro. Gente, nos quedamos sin tiempo. Se fue el segundo programa. Y viene el 3. Y creo que el 4 también. Compartan, suscríbanse, anotense en el sorteo. Todo lo que les decimos siempre. Comenten acá abajo, pero no hagan más preguntas. Sí, no hagan más porque... ¡Ay, me la me la quedan dos peles! ¡Ah, no, no! ¡No, no, no! Quedan mucho, quedan mucho. Gente, ¡chau, chau, chau, chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!